Fuertes abrazos tecnocionistas, bienvenidos nuevamente a su canal Tecno, Acción, Económica y Más. Me encuentro acá con esta belleza, ¿cuántos la recuerdan? Fue el primer Ultra en tener marcos muy reducidos. Hablo nada más y nada menos que del Viewer Ultra Max, pues bueno, ya tenemos la versión 2. Ahora, yo sé que muchos de ustedes tienen este smartwatch, pues lo sé por los comentarios. De igual manera, sé que hay muchos satisfechos con él. Veamos ahora qué es lo que nos ofrece la versión 2. Pero antes de eso, vamos rápidamente al video proporcionado por la misma tienda Viewer. Observen, allí lo tenemos, dos colores diferentes a escoger. Así es, está de que tú escojas el que más te gusta, se ven geniales los dos, la verdad. Observen, contamos en esta ocasión con brújula. Así es, atajos en sus esferas no será ningún problema. Eso me encanta e indispensable para mí. Miren esos marcos, súper delgados, tal como lo vieron. Contamos con lo que viene siendo bloqueo de... Y eso sí, no se cambiará por accidente. Puedes poner un mini álbum en lo que viene siendo el smartwatch. Y también lo que es un corto video como esfera, si así tú lo deseas. Contamos con varios atajos a escoger. Función NFC, por supuesto, no podía faltar. Tenemos zoom in, zoom out. Diferentes estilos de menú, no será problema. En el día a día tú puedes escoger el que más te conviene. Contamos con brújula, como les mencionaba. Dos estilos diferentes. Aplicaciones de uso cotidiano. Por supuesto, podrás descargar juegos también. ¿Qué les parece si vamos ya a los detalles? Si vamos hacia abajo, observa, lo encuentras por un precio de 28 dólares con 4 centavos. Por este smartwatch, créeme, es una super tecno opción. Así es, tenemos un 25% de descuento. Ya van 55 órdenes. Y como puedes ver, pues ya tiene las 5 estrellas. Lo encuentras en múltiples opciones. Ahí está de que tú escojas la que más te conviene. Claro, los precios variarán, por supuesto. Viene directamente de la tienda Beward Observa. Tiene un 93.5 de lo que es el feedback positivo. O sea, yo sé que todos ustedes saben quién es Beward. Otros muchos relojes a escoger. Me están dando ganas de traerme este de por acá. Y este que dicen se ven súper geniales. Déjenme saber en los comentarios si quieren verlos por aquí en el canal. Muy bien, ahora rápidamente vamos a ver cuál es la diferencia entre la primera versión, la cual tenemos por acá. Y la segunda, que también ya está por venirme al canal Tecnocionistas. Así es, ya lo he encargado. Para mostrárselos a ustedes y puedan tener más opciones de dónde escoger. Ahora, ¿por qué escoger el Ultra Max 2? Porque es el 1 a 1 en cuanto a tamaño con el original. Así es, una versión de 49 milímetros. Una pantalla de 2.2 pulgadas. 90 MHz de frecuencia. Ahora, aquí está una de sus funciones claves, diría yo. Y es lo que es el seguimiento GPS dinámico. Yo te lo mostré por acá en un video, en la primera versión. Y es súper genial cómo sincroniza con la aplicación. Y te muestra todo el recorrido que tú has hecho en tu entrenamiento. Hablamos de entrenamientos en exteriores, por supuesto. Tal como lo ven por acá, nos dará las rutas que hemos recorrido. Ahora recuerden, esto tiene que estar sincronizado con la aplicación en tu teléfono. Pero la verdad es una función súper cool. Y de acuerdo, acá ahora viene mejorado. Soporta tres estilos diferentes de esfera. Pronto hablaremos de ello. Y una batería de 450 miliamperios hora. Entre los ultras, creo que 450 miliamperios hora es la más grande que hay hasta el momento. Y ahora contamos con una actualización en lo que viene siendo su brújula. IP68 y ni de hablar de las esferas. O sea, como dijo nuestro amigo Pablo, tiene una cantidad enorme para tirar para arriba. Perfecto. Si vamos hacia abajo, hay algunas fotografías. Contamos con función NFC. El código QR para lo que viene siendo agregar amistades en las redes sociales. Asistente de voz no podría faltar. Tenemos lo que es el punto rojo en las notificaciones. Podrás descargar juegos. Si vamos rápidamente, acá está lo que nos ofrece. Las razones por cual escogerlo. Su pantalla de 2.2 pulgadas. El seguimiento GPS tal como te lo dije. O sea, te lo muestra también en el smartwatch ya cuando está sincronizado con su app. Tenemos tres estilos diferentes de esferas a escoger personalizables. En una te creará una como en forma de retrato. En otra podrás guardar un mini video. Y también podrás agregar hasta cinco fotografías en una watch face. Cada vez que tocas, cambia cada una de ellas. Código de escaneo para las redes sociales. Multifunción en lo que es el NFC. Pero creo que ya ustedes saben cómo va. Asistente de voz. Ahora contamos con sirena SOS. Así es, en cualquier momento de emergencia tú puedes hacerla sonar. Contamos con punteros. El punto rojo para recordarnos lo que vienen siendo las notificaciones. Llamadas Bluetooth, una super batería, protección de agua IP68. El botón anaranjado de la parte izquierda es personalizable. Podremos descargar juegos. Tú sabes si estás aburrido esperando, qué sé yo, ¿no? El camión, el autobús, el taxi, el Uber. No lo sé, tú puedes desaburrirte ahí con algunos jueguitos. Una cantidad enorme de estilos de deportes. Y lo que vienen siendo las aplicaciones de uso reciente. En teoría, en modo de llamada, escucha bien, con el Bluetooth para llamadas encendido podría durar de 4 a 5 días. Y en modo de reloj, hasta 15. Así que si lo de la batería es un tema que te preocupa, este smartwatch posee una excelente duración. Por ahí te dejo otra información. Enlaza a todos los sistemas operativos, 49 milímetros. Y su aplicación es MagTip Pro. ¿Saben la verdad? Esta aplicación me gusta. Están haciendo un buen trabajo. Así que ahí está, Tecnocionistas. El link se los estaré dejando abajo en la descripción. La verdad, este smartwatch con esa pantalla infinita y esas funciones. Y la calidad que nos ofrece, realmente es una maravillosa opción. No hay donde perderte. Sin nada más que agregar, cuídense mucho y los veo en otro Tecnocapítulo. ¿Saben? Acá entre no, si les confieso algo de la tienda VWare es de donde recibí estas correas. Y honestamente, son de la mejor calidad que he recibido. Y bueno, no sé acerca de tu experiencia, pero esa ha sido la mía. Ya saben, estas las conservo. Me encantan tanto que ni siquiera las llevo al trabajo. Solo las utilizo para cuando voy de paseo. Es que no sé si soy yo, pero díganme ustedes qué opinan. Se ven lindísimas, la verdad.